mi gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy mario y en esta ocasión como es de costumbre en esta cuarentena no tenemos artistas pero aquí en la parte de abajo les voy a dejar el vídeo más reciente que les hice donde me encontré unas fotografías del hotel boutique de marco antonio solicitó aquí en la ciudad de morelia y decidí hacerles el vídeo para que lo conozcan así que vayan se vayan seguir la parte de abajo o aquí en la parte de arriba en la campanita denle para que se vayan directamente el vídeo y se quemen el hotel de el buqui y pues bueno en esta ocasión nos fuimos al súper hacer una pequeña despensa y aquí en morelia está haciendo un súper calor así que se nos antojó una de nuestras bebidas favoritas así es señores es el famosísimo clericot esta bebida que la encontramos en los restaurantes cada vez que nos vamos a comer un pequeño corte o que la consumimos demasiado y ustedes lo han visto en los blogs del festival del asado así es en esos festivales donde nos atascamos de carne ahí está el famosísimo clericot y en esta ocasión nos quemamos un tutorial ahí en youtube y supimos hacerlo de una manera muy sencilla que se las voy a mostrar ahorita con solamente cuatro ingredientes bueno cinco o seis poquitos por ahí sin hacer tanto tanto rayos sin tener que picar la fruta y todo eso así que espero les guste que es lo que vamos a ocupar vamos a ocupar un vino tinto así es señores un vino tinto vino tinto económico no se va a venir por el claro porque lo vamos a mezclar lo vamos a rebajar en esta ocasión pues yo teniendo aquí en mi casa que se lo volé a mi mamá es el concha y todo es un merlot así que yo voy a utilizar este una botellita de vino tinto es lo que necesitan van a necesitar también dos latitas de cocteles de fruta así es dos latitas de cocteles de fruta de la marca que ustedes quieran y pues esto es para no andar picando no andar picando y toda la fruta y demás este y hacerlo de manera sencilla van en casita que más vamos a necesitar vamos a necesitar un poco de jugo de limón aquí está un juguito de limón y lo más importante después del vino tinto un refresco sabor sangría aquí está yo por ejemplo me traje este hay varias marcas está el sangría señorial están otros que son así como los más pro pero a mí me encanta el peñafil aparte está más gasificado y por eso decidí traerme el peñafil como ven mi gente vámonos rápidamente a la preparación express de este clericot en pocos pasos no se despeguen yo soy mario nos vemos ahorita mi gente pues ahora vamos a destapar las latas de el coctel de frutas obviamente todo con mucho 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 cuidado para que no se vayan a cortar lo vamos a poner directamente en la basura vamos a empezar por una para que ustedes vean el procedimiento aquí vamos a vaciar el puro almíbar vamos a tratar de hacerlo de la manera más cuidadosa ahí sin hacer tanto relajo y estamos separando el almíbar la fruta vean nada más ahí está este almíbar lo vamos a conservar porque lo vamos a utilizar ahorita más al rato mi gente una vez que ya separamos el almíbar del coctel de frutas lo vamos a poner aquí a un lado y yo antes de ponerlo en la jarra lo voy a hacer en este trastecito para que ustedes vean la combinación y más adelante esto lo voy a mezclar ya en una jarra completa para poder ir midiendo el sabor como es primera vez que lo hacemos pues que no queremos fallar en los sabores así que lo primero que vamos a hacer aquí es ingresar nuestro jugo de limón vean aquí nuestro jugo de limón ahí está ya el juguito de limón y ahora vamos a mezclar nuestra primer fruta todo 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 qué delicioso fruta en almíbar ahí está toda la frutita este es el primer bote de fruta en almíbar pero acá tenemos otro por si nos hace falta que es lo que vamos a mezclar vamos a ponerle un poco de almíbar un poco cualquier cosa para que le dé sabor y ahorita vamos midiendo en cuestión de gustos los sabores ahora vamos a vamos a poner el refresco de sangría vamos a poner al gusto obviamente todo esto lleva medidas mi gente pero yo lo estoy diciendo así al al gusto ahorita para ir ir calando los los sabores nada más que ricura ahí está vamos a poner un poco de refresco lo volvemos a tapar y ahora vamos con el master remaster de el vídeo que es el vino tinto vamos a destaparlo rapidísimo ahora mi gente pues vamos a echar la estrella del clericot y es el famosísimo vino tinto lo vamos a meter absolutamente todo así es como lo escuchan todo listo mi gente pues ahora vamos a moverlo ahora echamos el vino vamos a mover suavemente tenemos la fruta y tenemos ya también el jugo de limón obviamente y ahora vamos a servirlo para que vean cómo queda así que no te despegues mi gente pues ya quedó listo nuestro clericot casero en poquitos pasos ahí está la fruta del cóctel de frutas que destapamos obviamente el vino tinto recuerden el refresco de sangría y por supuesto el dulce del almíbar que ese es a su gusto y algo de limón así que ahí está una bebida muy refrescante que la pueden hacer en casa con muy poquitos pasos y obviamente muy económica y no vamos a gastar lo que pagamos en un restaurante por una jarra de esta bebida de los dioses así que nos vemos en la próxima yo soy mario en alguna parte de la pantalla van a pasar mis redes sociales no dejes de seguirme dale like comparte el vídeo si te latió así que bueno ahí nos vemos yo me quedo con mi clínico